¡Feliz Navidad! 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 vamos a echar crema para que el dibujo claro genial vamos a echar por aquí y nos quedó la quemadora abajo no pasa nada eso lo agregamos ahora echamos un poquito de crema genial cogemos los dos punzones vamos allá tenemos el sirope aquí genial muy bien chicos como era el árbol en tic tac cogemos venga desde aquí desde arriba desde arriba ahí muy bien ahora te ayudo aquí desde arriba ahí vamos ahí 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 muy bien muy bien ahora vamos allá genial genial ahí 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 listo y ahora con el punzón que hacemos bueno ¡qué espectáculo! qué espectáculo un segundo que salga para usted a ver a ver quien es el ganador vamos alguien del público por favor alguien que salga alguien que salga alguien del público Venga, ¿cómo lo veis? Pero miradme para mí, que si no, ya sí, vicky feliz. No puede haber un empate. Venid para aquí, venid para aquí, venid para aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Muy reñido. Está complicado, ¿eh? Muy complicado. Bueno, que no se entera. Vale. Vale, vale, vale. No digo nada. Había respuestas muy nerviosas, ¿eh? Pero... Yo creo que... ¡Tenemos un empate, chicos! Entonces, lo que os voy a pedir es que yo voy a decir 1, 2, 3, comenzamos... 1, 2, 3, perdón. Y vosotros os vais a decir, comenzamos, ¿vale? ¿Qué os parece? ¡Bien! Haremos una prueba, ¿vale? ¡Bien! ¡Venga! ¡Un, dos, tres! ¡Conectamos! Vale, repetimos, ¿vale? ¡Un, dos, tres! ¡Conectamos! Y dicen que la tercera la mejor ¡Un, dos, tres! ¡Conectamos! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.